Muy buenas a todos, locos de la nada Y bienvenidos Otro día más Otro momento más Sí, aquí estamos En Tomb Raider Tomb Raider Sí Pues bueno Vamos a ver dónde lo dejamos La última vez, justamente he grabado por La tarde Justamente estoy grabando ahora Y voy a controlar por lo menos Al menos ¿Cuánto llevo grabando? Si no Vale Me parece que solo hay un Un camino y ese Es que, ah, sí Mira Mira Es que no me lo esperaba, te os juro Y me puse nervioso Hombre, ¿cómo parece? ¿Qué pasa? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir? ¡Ahhh! 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 Me he cago en su vida ¡Ahhh! 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 ¡Ah! Bien! A ver... Vale... ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Hola, videocito! No sé cómo se ha acabado hasta aquí Eh... ¿Es por aquí o...? No, no creo... ... 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 ¿En serio? Uff... ... ¿Por qué me da mala pinta todo esto? ... ... ... Venga Si no me ha dejado de hacer Ah Bueno Ah, vale Es parte de la historia, vale Ostras Ok, ya Ah, vale Ostras Mi cable, la pita Ah Es difícil, eh De controlar, eh Ay Esto sí es que es un fatality, eh Me va a dar vacancia Tener que editar, tío En serio Se va a tener que repetir absolutamente todo Solo porque una rama me ha atravesado Ah No sean paracayetistas Imitad un bosque Consejo del día Eh Dios, Lara, tienes más mala suerte que Si aunque en esto, hija Puedes levantarte Yo pensaré que realmente Si que esta mujer es Inmortal o eterna No, no, no Encima Ah Coño, que estoy de mal en peor Que estás mal Y así me dan cosas Nooo Esto ya es crueldad, eh Esto no creo que dé muy buena sensación a la herida Esto creo que va a infetar más la herida Si es que Ah, Dios Hola, buen señor Cuánto tiempo No, usted ha sobrevivido demasiado, eh Ah Ah Eh Eh Oh, no Ostras ¿Por qué su padre Matthias mantiene la vida? Porque de la chica, están tratando de rescatarla. Matthias podría querer mantenerla viviendo. ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Uh! No, no tiene. ¡Venga ya! Si no... Si no tiene ángulo. Este si no tiene ángulo. No, no saltar. ¡Vamos! 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 Vale, por aquí no creo que sea. Porque por esta parte... Vale. Además que tengo que coger piezas porque... Necesitaré... No me jodas que tengo que... Vale, por lo menos no me caigo. ¿En serio tengo que saltar? ¡Venga ya! ¡Déjame en paz! ¡Venga ya! ¿Por qué no me dejáis en paz, señores? Que soy una joven dama que necesita... Necesita ayuda. Me intentan matar, dios. ¿Cómo es que son tan crueles? ¿Cómo es que son tan crueles? Lo bueno es que son los primeros minutos. ¿Hago así que nada, supongo? No, tampoco. No hay nada. ¿Pero qué busca? ¿Yo duro? ¿Yo dato? Hola buen señor. Esto de registrar un muerto no tiene que ser muy agradable. Lo bueno es que está muerto. ¿Eso qué es? ¿Nas cerillas? Me va... Me voy a quemar. Ah, claro. Es verdad. Esto no lo hagáis en casa, ni de coña. Ni de coña lo hagáis en casa. Ni de coña. Ni de coña. Si tenéis una herida. No hagáis eso. Dios. Qué agonía. Supongo que me quedaré con el mechero. Oh. No me digas que voy a tener flechas de fuego. No hay como. Oh, sí. Pero claro. Pero para eso, necesitaría un incendiario, o algo para que se encienda con la piedra. Porque la flecha está en esta piedra o metal. Estoy vivo Bueno ¿Vale? 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 ¡Ah! ¡Pasí! ¡Ah! ¡Menga! ¡Me va! ¡Qué guapa! ¡Pasí! ¡Qué guapa! ¡¿Qué gato?! ¿Cuántos son? Pero Pero que es este Toma ¿Ya? ¿Sabes? Ah no, todavía no se han calzado Eso es todo ¿A quién se le ocurre morir? Ay Dios Estas son más o menos las discusiones en Twitter Acaban todos los muertos Ah, es en plan de pasado Así son más o menos las conversaciones en las discusiones en Twitter Llena de peleas, riñas y gilipollezas Sí, la cosa es igualmente Muchas de las veces es hablarlo Como personas civilizadas La cosa es en plan de intentar Llegar a tener un contacto civilizado Eso también es importante Pero bueno, como yo soy más o menos una persona Más o menos Civilizada Más o menos A ver, en fin A ver, ni siquiera sé por dónde tengo que ir Porque esto es más Lioso Que Que No, no sé ni Por dónde he empezado Bueno, lo bueno es que ya estoy pana, eh Como si nada Como si no me hubiera pasado nada Esa 399 Sí creo que lo tengo todo lleno Eh A ver, voy a cargarlo No Vale Tengo bastantes balas De De estas La cosa es que Ni siquiera sé por dónde tengo que ir A ver Ah, vale, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah 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 No, lo traducís eso No paráis Si lo traducís Qué bien No, imaginais que tienes que pelear por todos estos dos lados. Vale, de coña. Es enorme este sitio, Dios. Como para encontrar un alfiler aquí. Me aseguramente estaban asilados aquí todos la gente. Más seguido he venido por aquí. Ah, sí. Sí, sí. Vale. Ah, vale. Aquí había uno. Ah. Sí, le fui a asalto. Eh. ¿Lo cuál? ¿Es esto? ¿O era esto? Esto ya tengo. Ah. ¿Esto es para más balas o no entiendo? Yo no sé si quiero más balas de esto, eh. Está bastante bien. Como están, tampoco se la utiliza mucho. Utilizo más la pistola. Pero ya tengo chismes de balas. Así que supongo... ¿Qué? ¿La escopeta? No puedo utilizar esto. Por fin. ¿La tengo? ¿Skills? Ah, no. No puedo. Dios mío, que bien Mejor me voy, no sé qué explotar No, no, no No, no, no No, no Ya Estáis contentos, espero Me he cargado aquí a mitad de la humanidad Vale ¿Ya está? Además es mujer en este caso ¿Qué dice eso Nearby? Están Están puestos aquí O sea, supongo que a lo mejor Es que está por aquí a lo mejor O es por aquí arriba, sí Es por ahí arriba Pues se dice Nearby Eh, no tengo ganas Abraza las llamas Abraza las llamas Eh, teme a los demonios Eso es un poco perturbador Oh, aquí creo que también tengo que luchar Es que lo sabía Lo sabía Es que soy adivino Es que soy adivino Ah, venga ya Venga ya ¿Qué dice? 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 ¡Vamos! Dios mío Pero... ¿Pero por qué van contra mí? ¿Qué les he hecho yo? Les he atacado en Twitter Ay, Dios mío Uy No, me he quedado sin... Me he quedado sin varas La esfera está bien, eh ¿Pero esta parte es la misma? Es que este sitio es enorme, tío Este sitio es... Este sitio es enorme, tío Si tengo que investigar absolutamente todo No llego nunca a mi destino Neh He hecho, he hecho estas cosas Supongo que es aquí ¿Ya? ¿No? ¿En serio? Está rota Aquí estaba atracada ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Va Ay... Filtrame el palacio, Dios Uy, mira... Eh... Venga... Más cosas... La pistola a lo mejor... No... No... No sé si vale la pena El rifle a lo mejor lo que... ¿Esto? ¿O era esto? No... No... Me va... Madre mía... Ross ¿Qué es eso? Madre mía Dios ¿Qué es este sitio? Tan raro, es como una especie de ciudad Este más, mucha la atención Este es en Matías ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? La reina del sol está iluminando el camino Que cree que tiene que ser una especie de llave O sin plan de que vaya seguramente a salir de esta isla Y que eso Seguramente Este Sand Queen sea La llave Solamente no vivían así Vivirían algo mejor Algo ¿Cuánto? No tengo ni idea He visto algo ¿Qué hacemos? ¿Voy para allá? ¿Ahora? Esto era bien Si ese viejo Es historia ¿Dónde? ¿Voy para allá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Va a ser, va a ser! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Pero cuantos son! ¡No! 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 Oh ya ¿Qué es lo que pasa? ¿No? 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 ¿Y usted qué hace aquí, señor viejo? Váyase al asilo. ¿Cuántas balas he perdido? Madre mía. ¡Más no a la aguja! No hay nada, no hay nada. ¿No? ¿No? No hay nada. ¿Pavo? No hay nada. ¿No? Madre mía. Oye, pues es por ahí. Ahí hay una cosa, pero tampoco hay mucha más. Oye, ahí abajo algo. Tengo una caja que es por algo. No puedo empujarla. No. 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 Joder. Qué pesados son todos. Pero cuantos... Cuantos sobres son. Joder. Pero cuantos hechos de clavar ya. civismo. Si tengo que rodear absolutamente todo, los llevan claro. uu que bonito Vale Joder, pero cuando son Se le dao en la cabecita Toma No, me la voy a cargar a puñetazos Que la dejo aquí el tondo Hot Ah Pero, pero si, pero, pero Tranquilidad Me vais a comer los huevos con Pero, ya No sé, yo me asustaría Yo soy el enemigo Y igualmente me asusto, coño Tiene un arma que literalmente Te incendia Imagínate que sobrevive eso Ven La otra me morí porque quería matarle a él Me acabo de su... Toma Que seguro que querías morirte Que no voy a ir a una tumba No tengo ganas Además de este don de eso también Me hice ese trombo y no me dan indicaciones Ya como se muye para arriba Ah, vale Ah... 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 Madre mía, cuánto sacrificio Ya, ya Ya sé por dónde es Pero no sé si tengo ganas La verdad Ah, la cosa es como subir A mí no sé dónde está La tumba A ver De alguna forma tengo que subir Ah, mía, por aquí Supongo que será por aquí ¿No? Ah, vale Tengo que saltar encima de ello Pues eso Au Vale Ya comprendí Vale, vale Eh, qué guau Ahí estamos Así que esto es para morirse Oh, no Eh Pero dónde están ¿Dónde están? Ah, dónde están Ya, dónde están Feo 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 Perdón Ah mira Eso está ahí Toma ya Venga No, no, no No Me quedé a esconder ahí No Podía Quiero a ver cuánto tiempo llevo yo Toma Vamos a esto y me voy Que ya No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No lo hagas! Ostras, el señor viejo eh Para tener 90 años Se los ha llevado a todos No, Grimm Lo haré Bueno Ya lo estás haciendo A ver Se voy a coger armas porque madre mía Me he quedado sin Sin balística A ver Esto es que quería oír Bueno Vale, ya están todos Joder Pues parecían muchos o eso Muchos han caído al vacío Claro Vale En algún punto lo dejaré eh Que total Oh 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 Tiraco Espartaco Sí señor Sí señor, Roth ¡Roth! Sí Grimm está muerto Están tratando de usarlo como esfuerzo Para hacer mi desprender Pero no les podían Ese viejo Estable Ese viejo da más claro que otros No, no te lo desculpe, Ana Solo comparte Es que cuente No cuente un ojo para el viejo Cuando llegamos de aquí Como que algunos gráficos Están igualmente mal El puente O sea que él está Ahí Madre mía, ¿de dónde me lo has sacado él? Sí Inbound news Vale Vamos A ver ¿Qué tenemos aquí? Más mejoras A ver, ¿a qué? ¿A qué voy a mejorar también? El arco Más Keyring Vale, el arco está bastante mejorado Se tiene bastante A lo mejor la escopeta Más paras No tengo Pues nada Va, voy a dejar el arco Toma un poco Quizá el arco sea el mejor En fin En fin Sí, ya sé Sí, ya sé que está rodeado de guardias Sí Uy, la luz O que Viene y se va ¿Qué pasa? Está mal hecha la luz Coño No, ahora no Pero ¿Qué coño? No, ahora sí Es como que una parte que no va Aquí sí, pero además no Como que no la detesta Va a cruzar el puente Y así mi libro de él ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Va a cruzar el puente? No te preocupes Si no lo hicieron Eso nos va Padre Matías Has dicho esto Si no nos encontraron El padre Matías El padre Matías Lo que nos va a hacer Y no nos va a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¡No! 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 I thought I lost you, girl ¿Estás bien? Eso fue tan bien Me entero. Oh, que bueno. Vale, vale. ¡Stop! ¡Wait! ¡Wait! Lara, creo que estás segura. Gracias por el cover. Creo que eso nos da igual. ¡Lara, mirad! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Uh oh! ¡Oh oh! Madre mía Eso viene En quitarme el puente ¿Eh? ¿Era por ahí? A lo mejor era el agua No sé Oh oh Vale Ok Creo que es fuera del otro lado ¿Dónde está el polonés? ¿No es por ahí? ¿No es en serio el polonés? ¿No? Oh oh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh I'll get them I'll come back I promise ¿Ya está? ¿Ya no tocan? Pues si no hay nadie Dios, que perturbador Dios, debe ser horrible No saber dónde puede estar el suelo Van de tener que estar Que esto no es la playa, ¿eh? Esto no es venidón, ¿eh? A mí me han engañado Me han engañado con el folleto, ¿eh? Perdón Me han engañado con el folleto, ¿eh? Esto no es venidón Es que no hay playas No, sí que los hay, pero... Madre mía ¿Qué hay abajo? Oh Madre mía Esto es un sitio de veneración Se ha convertido en una secta, ¿eh? Satánica Sacrificios Rituales Velas Vamos Satánico, satánico, ¿eh? A aprovecharemos esta región Dejado No está Voy a lapsun ¿Por qué no disparas a Matías? Otra de estas que me quite las armas. ¿Puedo haber disparado a Matías? ¿Vas a ver ritual en primera línea? ¿O eso va a participar? ¿Se creen Jesucristo o qué? Esto sí que lo voy a dejar, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero habrá una explicación Porque ha habido un vintecito Y otra vez hacer Atrapar un sitio No me digas que eso es sangre Es un río de sangre Me cago en la hostia Qué asco Imagínate beber eso sin querer Uff Lo dejo Creo que esto se está volviendo turbio En fin Suscribíos Dale like Poner la campanita y demás Cocillas Nos vemos en el siguiente vídeo Que espero Poder haberlo grabado Porque justamente Toda esta semana Trabajo Esto creo que el domingo Así que bueno Estamos a Martes Bueno ahora martes Era lunes Sí En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Eso Creo que se me ha grabado Ahora Ahora sí Chao 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 Chao